Iniciaremos con la clase de hoy. El tema es las estaciones del año. Estas son cuatro. Primavera, verano, otoño e invierno. En primavera, esta comienza el 20 a 21 de marzo. Es la temporada en que empiezan a reverdecer los árboles, las plantas y los prados. Las flores engalanan nuestros jardines. Terminan los fríos y comienza el calor. El día y la noche tienen la misma duración. Verano, inicia el 21-22 de junio. Es la temporada de mayor calor y de lluvia. Es ideal para ir a la playa. Los días son más largos y las noches más cortas. Otoño, comienza el 22-23 de septiembre. El clima empieza a cambiar. Es la temporada en que las hojas caen de los árboles y el clima se hace más templado. Los días y las noches tienen la misma duración. Invierno. Da inicio el 21-22 de diciembre. Es la época en que hace más frío y cuando debemos cuidarnos de las enfermedades respiratorias. Las noches son más largas que los días. Después de haber escuchado la información, de haber visto las imágenes y de ver el siguiente video que te voy a presentar, Es importante que elabores un anuncio publicitario. En este anuncio el tema será invitación a los niños a un curso de verano y debe tener lo siguiente. Frase corta y llamativa para que se interesen en el curso que estás ofreciendo. ¿A quién va dirigido? En este caso es a los niños. Tú decides de qué edad de 7 a 8, de 3 a 5, de 6 a 10. Imagen. Tal vez coloques un recorte o dibujes, pero recuerda, debe ser de acuerdo al tema que vas a manejar. Encabezado. Este debe ser llamativo para que se interese. Cuerpo. Así se llama lo que se escribe para decir lo bueno que es el curso que vas a ofrecer. Y contacto. Escribe en qué lugar va a ser y el teléfono. Esos datos los puedes inventar. Te dejo unos ejemplos. Hola, me alegro de volver a veros. He vivido tantas aventuras en el espacio últimamente que necesitaba vacaciones. Me gusta relajarme en las preciosas playas que tenéis aquí, en el planeta Tierra. Gracias al sol, se está muy a gusto y calentito. Podría pasarme todo el día aquí. Pero mirad, se ha ido el sol. Cuando el sol se pone, se hace de noche. Mirad las estrellas en el cielo. Se ven miles desde aquí. ¿Sabíais que el sol también es una estrella? Es vuestra estrella. El sol sale cada mañana y entonces se hace de día. Todas las estrellas que vemos por la noche aún están ahí. Pero como el sol es la estrella más cercana a la Tierra, hay tanta luz que no podemos ver las estrellas más débiles y remotas. El sol nos da luz y calor. Perfecto para mis vacaciones. Desde aquí abajo, parece que el sol y las estrellas se muevan alrededor de la Tierra. Pero, ¿realmente es eso lo que pasa? Vamos a averiguarlo. ¡Manos a la obra! Desde el espacio se puede ver que la Tierra gira. Es de día en el lado que está de cara al sol y en el otro lado es de noche. La Tierra gira sobre su eje. Una línea imaginaria inclinada que va del polo norte al polo sur. Desde el suelo parece que el sol y las estrellas se estén moviendo. Pero de hecho es la Tierra la que gira. Aunque no sintamos el movimiento, es una ilusión óptica. La Tierra tarda 24 horas en hacer un giro completo. Un día y una noche enteros. Además de girar sobre su eje, la Tierra orbita alrededor del sol. Tarda 365 días y cuarto en dar una vuelta entera al sol. Así, cada cuatro años, sumamos estos cuartos de día y nos sale un año bisiesto, que tiene 366 días. Durante este periodo hay diferentes estaciones en la Tierra. ¿Por qué? Cuando la luz del sol llega a nuestro planeta, está más concentrada en algunos sitios que en otros. En esos sitios hace más calor. Pero como el eje de la Tierra está inclinado, no siempre hace calor en el mismo sitio de la Tierra. Por ejemplo, en Europa, cuando el hemisferio norte está inclinado hacia el sol, es verano. El sol parece estar muy alto en el cielo y los días son más largos y calurosos. ¡Viva! Cuando el hemisferio norte está más alejado del sol, es invierno. El sol parece estar más bajo en el cielo, por lo que nos da menos luz y calor. No es ideal para unas vacaciones en la playa, pero sí para mirar las estrellas. El invierno y el verano van al revés en el hemisferio sur. A lo mejor debería pasar las vacaciones de invierno en Australia. Hemos visto que el sol es una estrella. Que la Tierra gira sobre su eje y eso produce el día y la noche. Y que las estaciones cambian a medida que la Tierra orbita alrededor del sol.